Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la unidad 4, llamada Proceso de Evaluación de las Instalaciones Eléctricas, que corresponde al módulo de eficiencia en instalaciones eléctricas 2 y a la Maestría de Gestión de Sistemas Energéticos en Edificaciones. Al finalizar esta unidad, usted será capaz de llevar a cabo un proceso de clasificación de eficiencia energética eléctrica para una edificación. La unidad 4 se desarrollará en una semana. Durante la semana 7 de este módulo, estudiaremos el proceso de clasificación del nivel de eficiencia energética eléctrica de un edificio. En esta unidad, analizaremos el método que propone la norma en estudio, la norma IEC 60364, sección 8.1, en el cual se plantea calificar el nivel de eficiencia energética mediante un conjunto de rúbricas de diferentes subsistemas que conforman el sistema eléctrico de una edificación. El primer paso será clasificar 13 tipos de parámetros de eficiencia energética en 5 niveles, entre el nivel 0 y el 4. Entre estos parámetros se encuentran motores, iluminación, sistema de climatización, cableado de la edificación, niveles de armónico, uso de energía renovable, entre otros. Una vez hecho esto, clasificaremos los niveles de rendimiento de la eficiencia energética en cuanto a la distribución del consumo eléctrico mensual, la potencia reactiva del sistema eléctrico y la eficiencia del transformador. Esto lo haremos en 5 niveles. Estos niveles parten también desde el 0 hasta el 4, siendo el 4 el nivel con mayor eficiencia. Luego, sumaremos las clasificaciones obtenidas tanto de los parámetros de eficiencia energética como de los niveles de rendimiento y obtendremos la clasificación de eficiencia energética. La clasificamos de la forma EIS0 hasta la forma EIS4, siendo el 4 el nivel de eficiencia más elevado. Estimado estudiante, esta unidad se evaluará mediante la aplicación de un cuestionario y un foro académico. Al finalizar esta unidad, se receptará la tarea práctico-experimental 2 y se evaluará el módulo. Ánimo y éxito. Sean bienvenidos. ¡Gracias!